Yo estoy luchando por mi vida Ese hombre podría haber sobrevivido Decidió no hacerlo No es mi culpa No es mi culpa Oye, por favor Fue una decisión personal Tranquilo Sí Me voy a cargar al tío este porque... El borracho afortunado Joder, qué buen nombre Perdón Es que hasta que no tengamos más nivel Todos nos dan muy fuerte ¿No tenías un caballo? Sí, pero es que estamos cerca Si no quiero luchar Debo esconderme Ah, no, no Pero es que tú quieres luchar Hola, buenas tardes No se suponía que al matarlo Tenía que perder... Eh... Bueno, pues lo pago Pues lo pago Pero bueno De hecho... De hecho... Este es Favu Es buena gente O sea... El caballo El caballo El caballo Hola, buenas Este... 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 Se perdió El caballo El caballo El caballo El caballo Gerardo Gerardo... Gerardo... Eh... Gerardo el rabias También llamado Es que a nivel 26 Anda, tomad por culo Claro Me mira más fuerte de lo que tal Y me mata Eh... Eh... Tú... Alma bondadosa... ¿Ayudas a un anciano a comprar algo de comer? Eh... Tú... Alma bondadosa... Los necesitas tú más que yo Ten... Toma Cuanta generosidad Gracias ¿Cómo te llaman, forastera? Soy Cassandra ¿Y tú? Solo soy un mendigo Zarpé de Persia Para ver la belleza de la Hélade Hago muchas cosas persa, pero... No puedo devolver la vista Ni querría que lo hicieras Mi ceguera Es una carga otorgada por los dioses Y me corresponde llevarla ¿Entonces? Sé mis ojos De niño Un ateniense me contó historias maravillosas de vuestro país Me encantaría volver a escucharlas ¿Irías a ver todos aquellos lugares que no pude visitar para contarme después el relato de tus aventuras? Narrar no se me da muy bien, pero seré tus ojos Sabía que había bondad en ti Has devuelto la felicidad a este viejo persa No me des las gracias ¿Qué lugares habrías querido ver? Siempre me encantaron los relatos del acrocorinto De las estatuas de Zeus y Atenea De la percha del pájaro blindado de Arcadia Y, por supuesto, del misterioso monte Taigeto Venimos de ahí Bueno, dime todo lo que sepas de la estatua de Zeus Su gran rayo estaba listo para castigar a los cefalonios O eso me dijeron Hay muchas estatuas de Atenea ¿A cuál te refieres? A mi entender solo hay una Su historia comienza así Cuando rodeamos las colinas Vimos la bulliciosa Atenas a nuestros pies Y a Atenea por encima También mirándola El acrocorinto No me lo digas Está en Corintia Bien pensado Es el templo más célebre de Afrodita La diosa de todas las trivialidades más placenteras de la vida Mencionaste el monte Taigeto, ¿verdad? Parece que conoces aquel lugar He oído hablar de su apetito Dicen que la montaña se alimenta del sufrimiento de los espartanos Así que la gente ofrece a sus hijos como sacrificio al dios de la montaña Eso... no es exactamente así ¿Qué recuerdas del pájaro blindado de Arcadia? Hay un animal acorazado Que se asoma desde la ladera que da al lago Estínfalo Y a los campos ondulados Que se extienden como olas de un mar dorado Por toda Arcadia He visto Cefalonia desde la estatua de Zeus Dime, ¿sigue siendo un lugar muy bello? Sí, la isla es preciosa Desde la estatua de Zeus se ve el mar azotando las playas blancas Y las montañas tintadas de verde Pero sus gentes sufren por la guerra Ah, justo como me la describieron Al mismo tiempo, los dioses bendicen la tierra y maldicen al pueblo Vuestros dioses son crueles, mis dios Te he contado lo que recuerdo Ahora, háblame de ti ¿Qué hace aquí un persa? Persia y la Hélade están condenados a ser polos opuestos Cuando aquí hay prosperidad, los persas sufren Y cuando estáis en guerra entre vosotros ¿Los persas tienen paz? Así es Mi pueblo prosperó tras el asesinato del rey Jerjes Todos menos yo Un hombre intentó envenenarme Y así es como perdí la vista Huí y llegué aquí Entonces, ¿tu cabeza tiene precio? Empiezo a interesarme Sí que lo tuvo Aunque ya no lo tiene Ahora, cuéntame otra historia Y te hablaré más de mi pasado Volveré con historias que contar En cuanto hayas visto un lugar Vuelve, por favor Este papiro es antiguo ¿Podría estar escrito por Termístocles? El es de las das 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 da No hayas visto Ó, no hayas visto Ese debe de ser el mercader que mencionó Odessa De la Hermundia de estos Es fantasía Es que ha llegado un momento en el cual La conversación que estabais teniendo en el chat He desviado totalmente la concentración Porque no la estaba entendiendo exactamente Así que necesito contesto Cuéntaselo a tus amigos y familiares Las mejores mercancías Incluso tengo cosas para las mercenarias como tú Me envía Odessa Ah, por supuesto Es un encanto Ojalá hubiera venido en persona Esto es para su padre, supongo Entonces págame y podrás marcharte tranquila Toma, todo tuyo Nada como una venta rápida Espero que a Odessa le sirva Vale Ah, vale De hecho sí O sea, sería lo suyo Cuando algo se te da mal Probar lo máximo posible Si lo peor que se te da justamente es la comunicación Pues en vez de Simplemente Dejarlo de lado Y ya lo hará otro Pues haces lo que hice yo Por ejemplo Que fue Emprender un maravilloso viaje ¿Por qué me está atacando una puta gallina? Un viaje maravilloso Por estos lares ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Causando problemas Y además quieren quedarse con la herencia de su padre Las hierbas y el mejunje están bien Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? Nos acaban de atacar A estas alturas ya estarás acostumbrada Estas tierras están plagadas de bandidos ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? Que iban a por ti Y solo a por ti No a por mí No me lo puedo creer Parece que tiene que ver Con la herencia de tu padre Os querrán muertos a los dos Para quedarse con ella Podría haber muerto Sin labrarme una reputación Mi nombre no habría tenido ningún valor No dejaré que nadie toque esa carita Sin dolor No hay gloria Entonces, ¿qué tal si entramos Y me hace sufrir un poco? Ah, sabes que me encantaría Pero con esta noticia Alguien intenta matarme No ligues mientras se escucha De fondo al pobre murió Ando Bueno ¿Qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos Tú piensa lo que quieras Pero te demostraré la verdad Solo necesito tu ayuda No me sorprende Te avisaré si puedes contar con ella ¡Coño! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por ese reedito guapo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, tío ¿Estás lista para conocer la verdad sobre todo esto? Buenas Como siempre Lo sabía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero pruebas que demuestren sus motivos, la verdad saldrá a la luz, desde luego, y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran... ¿Qué tal todo el mundo? ¿En serio? Estrus os ha tratado bien, os ha tratado bonito Si Es lo que le ha dicho el Adri Todo el mundo tenemos mania del bote, si, el bote está para eso Un plan magnífico Ya hablaremos más de nosotras cuando esto haya terminado La nota que encontré que era del líder de Megaride Tiene que haber pruebas de que está tratando Se hace de querer, claro, de querer darle una paliza Deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien, ojalá todo esto termine de una vez Es obvio Vengo de ver bichos y me encuentro a un juegardo Así me gusta Qué bichitos Hace mucho que no me paso por ahí Es que... Strauss, no sé si sigues por aquí Pero... Nos pisamos siempre en los directos, cabrón Nunca te pillo Nunca le pillo al cabrón Pongamos que encuentro las pruebas que buscas ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme El líder no nos matará a mi ni a mi padre si todo el mundo conoce sus planes ¿A quién? Sí, todo bien, tío Y por los que quedan Hay que hablar más, eh Sé que estás liado Sé que estás liado Pero habría... Habría que un día de estos ponernos al día Porque han pasado muchas cosas Volveré con pruebas Sean las que sean Y así me cuentas un poquito Qué tal va todo, tío Debería... Que hace... ¿Hará? Si no... Si no medio año? O más ¿Qué? Que no tenemos así una conversación de esas Relativamente... Pa tope A ver Hay que ir... Aquí En la casa del líder a averiguar qué está pasando Ay... Que encima... Buah, 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 buah Alguno... Alguno de los que... Ha vuelto... Ha llegado aquí de esta maravillosa ride Os mola el... El Calisto Protocol Que sale a principios de diciembre Porque aprovecho a decir Que... Que... Que lo vamos a tener de día uno O sea... Así que... Quien le interese que lo sepa Vamos a estar por aquí, eso sí 20 minutitos más solo Que yo suelo cortar a las... A las 11... A las 11, sí A las 9 de la noche Hasta entonces os hago compañía ¡Debo resistir! No te resistas Cae a la tentación Hazlo Quédate Yo ya te digo Tú... Te tapas los oídos Y haces... Y pones... Hola, ¿qué tal? Y ya está Claro, sí Tampoco... Tampoco tiene mucho drama, ¿sabes? Tampoco tiene mucho drama, ¿sabes? Con esa voz es difícil resistir Hombre... ¿Tú sabes lo que estoy sufriendo yo en el YouTube? Es verdad Es verdad Con el nuevo God of War La pobre ayer Ayer me dice Buah, me acabo de comer un spoiler Y dice... Toma por culo Si me lo como, me lo como bien Y yo... Pero... Pero chiquilla, ¿qué haces? Me pillo con una rama No sé Ay, que no contaba yo con... Con que tenía una vergita Mi peor enemigo Sí Bueno, y encima... Y encima yo, ¿sabes qué? Me... Me fui a jugar La... La trilogía... Eh... La trilogía, sin más Y... Vamos... O sea... Me tuve que cambiar de ropa entera, ¿sabes? La... O sea, no me jode Porque... ¡Ay, mierda! Quería leerlo Bueno ¿El juego es solo... Para PC? Eh... El Odyssey... No, el Odyssey está en... Todas las consolas En todas A partir de... De... Playstation 4 Xbox... One... Creo que es... Pa'lante Y... De hecho... Concretamente... Es verdad Podéis aprovechar, ¿vale? Si... Si os gusta la saga Assassin's Creed Que sepáis que... Los... Toda la saga está en un 80% de descuento Yo he comido un 1000 de... 360 Es muy buena consola Pero... Este por... Este por desgracia no... No te pilla Si, 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 si Pero es eso O sea... Toda la saga la tenéis a un 80% De hecho, el... El... Si os pilláis el Valhalla El Odyssey Y... El Origins Creo que no sale ni siquiera por 40 pavos Y tenéis la trilogía entera de... 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 Por menos de 40 pavos Y bueno... Ya si... Nos ponemos de la trilogía... Principal... ¿Vale? La... La primera... La de Desmond y demás... Mmm... Lo tenéis... Literalmente... Por menos de 20 pavos O sea... Que... Que no la pilles porque... O... O no tiene la edad suficiente como para... Burrar... O porque... Patata... Si... Si a alguien le mola... Lo puede tener... Prefiero quedarme con la trilogía... Te podrías pillar la One... La Xbox One... También... O cualquiera Xbox... La... La... La serie es ese... Está tirada de precio... Y lo tienes todo... ¿Sabes? En plan... Porque es... Es... Es lo bueno que tiene la... La Xbox... Que... Puedes mantener... Todos los... Juegos anteriores... Siempre hay que mantener la cuenta... Claro... Según esta carta... Odessa contrató a otros mercenarios... ¿Pero por qué? Retrocompatibilidad... Exactamente... El líder de Megaride intentó concertar un matrimonio para Odessa... Una forma fácil de hacerse con la herencia de su padre... Sí, no... Pero tenía... O sea, con la Xbox... Eh... Te da igual tener la más nueva o la más antigua... Bueno, la más antigua... Te... 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 Te jodes un poco... Pero con la... Con la Series S... Que creo que... Vale... A ver si alguien me puede confirmar... La... La Series S... Costaba 300 pavos... ¿No? Es como una chiquillada... Para... Para el pepino que es realmente... Bueno, la putada es que tengas los juegos en... En físico... Entonces ahí... Me callo porque tendría... Eh... Uno tendría que ir a... Creo que ya tengo bastante información... Volveré con Odessa... Tú... Tú tienes problemas, ¿no? ¿Cómo que 230...? Han bajado de precio la... La Series S... Ha... Ha bajado de precio... Búscalo en Google... Tú verás si lo voy a buscar en Google... Espérate... Espérate... Bueno, ya soy... Ya... Ya... Ya soy dos personas... Confirmándolo... Paso de buscarlo yo... Joder... Ah, bueno... Vale, vale... Bueno, pero sigue siendo un precio de la hostia, tío... Es que... Estamos hablando de que... Es una consola... Con lo cual... Vas a poder jugar a todo... A todo lo... Que salga nuevo... Lo vas a poder jugar ahí... Quiero decir... Estamos hablando de que... Esa consola... Cuesta lo mismo... Que he pagado yo... Por mi gráfica... Que me... ¿Sabes? La serie es ese, sí... Eso sí... Mi consejo... Si alguien se la quiere comprar... Mi consejo... Tener cuidado... Que... Que ya no es la primera vez... Que... Conozco a gente... Que ha comprado la One X... Pensando que es la Series X... No, no... Es que... Es que la consola vale 300... En todos los sitios... En todos los sitios... Tendrían que... Valer 300... Porque es el... Es el precio que tiene... Si la... Si... Se vende más cara... Es porque está en sobrecostes... En plan... No, no es vendido por... El propio... El propio sitio... Pues aquí es un euro menos... Así que es mejor... ¡Vamos! Todo vale... Exacto... Cada céntimo... No, pero... Pero ese es el tema... Entre menos mejor... Exacto... Pues ya... Ya te digo... Yo... Personalmente... Si no fuese... Que... Que me dedico a esto... Al streaming y tal... Para pasármelo bien... Yo me compraría una serie SS... Sinceramente... Porque tienes un montón de probabilidad... De... De que... Te salgan... Ofertazas... De juegos super baratos... Juegos antiguos... Juegos... Juegos nuevos... Y es una oportunidad... Es una oportunidad... Es una oportunidad... Que sinceramente... Ojalá haber tenido yo de pequeño... Pero... Así lo digo... Uff... Ahí me duele... Me duele... Pero... Pero puedo entenderlo... Pero... De todos modos... Ya te digo... Yo... Yo es que soy muy... De mantener... Tengo por ahí... Todavía mi... Mi play 1... La 2... La 3... La 4... La tengo aquí enfrente... La... La... La Xbox... Se la llevó mier... No... La vendió... Es muy famoso... Que las Xbox... Eh... La 360... Y la... Classic... Se... Se... Se haga mierda... Se rompa... O sea... Literalmente... Viene... Viene... Ya de fábrica... Que... Que sepa romper... Que... Que no furula... No... No... Dejalo... Uno... Original... Buah... Eso sí que es una... Una flipada... Eh... Podemos... Mejorar esto... Si... Quiero... Mirar una cosa... Eh... 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 Pues eso es que has tenido mucha potra... A ver... A ver... Que todavía me mata la puta serpiente... Pero es eso... O sea... No... No es broma, eh... Que... Que es muy común... Que las... Las originales... Se hacían mierda... Solas... Hay algo en medio ahí... No... Pero ya ni... Ya ni siquiera... Es por cuidar, eh... Ya no es ni siquiera por cuidar... Sino que real... Realmente... Eh... Real... Una combinación entre... Españolo... Y gloso... Eh... Hubo un problema muy serio ahí... Hubo un problema... Eh... Porque... Porque se conoce que... Había que... Hacer las consolas... De... De una forma... Se cambió todo el percal... Y los primeros en hacerlo fueron... Xbox... Haciendo que no... No estuviesen listos... No... Y de hecho... Eh... Se... Se sabe... Lo que he dicho... Que... Este es el campamento de Irkalov... Yo nunca fui de tener ediciones... De... De nada, de hecho... Ay... Mierda... O sea... Yo solía comprarme... Lo... Lo... Lo básico... Y de ahí... Ir construyendo... Poco a poco... Hacía como más gracia, ¿sabes? No... 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 El beneficio ha sido grande... Debería dedicarme a cazar más mercenarios... Ya has cazado varios... Sí... Ah... Bueno... Si salía... Como... Como una normal... Entonces... Merecía la pena... Entonces sí... Entonces sí... Claro... Es que... Hay mucha gente que se compra las ediciones tochas... ¿Sabes? Y... Es como... Vale... Ahora... Cuando... Cuando se rompa... Vas a tener un arma... Un... Con... Hay un rompe piedra... Sí... ¿Te imaginas romper una piedra con... Con una Xbox? Un pisapapeles... Caro... Que eso me pasó a mí con... Con una Playstation 3... Me dolió... Que flipas... A partir de ahora los... Un... Un pica piedra... Bonito la verdad... Sí, sí, sí... Lento... Y hay que echarle... Imaginación de vez en cuando... Un... Pero funciona... Que alguien me ayude... Gracias Mistios... De pronexo... Rosso... Vale... No digo... La gente ni se ha coscado... ¿Sabes? O sea... ¡Así va Grecia! Aro... 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 Claro... Es que... Un poco tranquilo el juego... Es que mira... Te explico... Eh... Hace... Hará un... Un año... Vale... Me reté... A hacernos... La saga entera de Assassin's Creed... Al cien por cien... Nos hicimos... Nos hicimos el 1... El 2... El 3... El Unity... El Syndicate... Nos hicimos... El... El... Me está faltando uno... Me... O... Los he dicho todos... No... El... El... Brotherhood... Brotherhood... La hermandad... La hermandad... Ni pa' ti ni pa' mi... Ese... Ese también lo hicimos... Eh... El Origins... Lo hicimos... Hace relativamente poco... Y ahora estamos en el Odyssey... Mucho... Pero demasiado... Bueno... Eh... Y si vieses... Y si vieses... Todo lo que... Lo que... Lo que hemos hecho en todo este tiempo... Fliparías... Lo que sí, gente... Son las 9... Hay hambre... Hay hambre... Así que... Os voy a dejar con... Con esto... En lo que busco a alguien para hacer... Un raideito... Sabes... Eso sí... Muchísimas gracias... Por haber estado hasta el final... Y... Todos los días... A partir de las... 3 de la tarde... Hora Peninsular Española... Estoy en directo en Twitch... Así que... Ah... Ah... Si os interesa... Y os he caído bien... Ya sabéis dónde estoy... Os voy a mandar... ¿Tenéis a alguien por ahí para... Para mandar? Os mando al primero que vea... Como veáis... El del otro día... El de Pokémon... ¿Te acuerdas del nombre? Porque yo no... ¿Era el... Machacasaurio? Si... Tiene toda la pinta de que era el... Machacasaurio... Pues... Pues se lo vamos a mandar a este hombre... Bueno gente... Pasadlo bien... Muchas gracias por haber estado aquí... Una vez más... Y... Buenas noches... Chao, chao...